¿Qué es la renovación? Sí, por supuesto que es una de las patas importantes de la renovación, pero una de las patas más importantes de todos los misioneros es que la renovación es inclusiva, que la renovación es la justa distribución de la riqueza, que la renovación es la igualdad de las oportunidades, y que la renovación permite que en Misiones no exista grieta, porque todos nos incorporamos a este gran proyecto, y lo dice Rovira del 2003, el poder está en la gente. Mencionaba también Rovira la solidez de Hacienda, la solidez de las finanzas de la provincia. Bueno, el proyecto se sustenta por una férrea conducta fiscal que nos hizo distintivo y que nos llevó en los momentos más difíciles de la economía. Hay que pensar en el primer gobierno de Carlos Rovira, donde había bonos, donde había Lecov, donde había infinidad de situaciones anómalas de la economía, y sin embargo en aquel tiempo jamás Misiones emitió un solo bono. Resistió con adultez y con responsabilidad, lo que nos permitió después este profundo crecimiento que nos llevó al octavo lugar en las provincias argentinas. Muchas gracias.